Amigos de Periódico Central de Página Negra, estamos en una transmisión en vivo rápida. En estos momentos, pues prácticamente el Poder Judicial Federal está en una fuerte movilización policiaca de parte de la policía procesal. En estos momentos llegó el exmandatario estatal de Puebla, el exgobernador Mario Marín Torres, acusado por el delito de tortura en contra de la periodista Lidia Cacho. En estos momentos todavía se ve el convoy, fuerte convoy de la policía procesal de Quintana Roo. La prensa en estos momentos, lo nacional e internacional, pues prácticamente hicieron un fuerte despliegue. Muchos compañeros ingresó rápidamente en una van, como ya pueden verlo en los videos que estamos compartiendo en Periódico Central. Ingresó en esta área donde ustedes alcanzan a ver por estos jardines, ingresó por la parte trasera. Nos están informando que la audiencia que se va a realizar este día probablemente sea virtual. A él lo trasladan de todos modos a esta área porque en el penal de Quintana Roo como tal no existe la tecnología para que pueda hacerse toda la audiencia vía digital. No cuentan con todos los medios, entonces tiene que venir hasta acá para que se haga digital por el tema del COVID-19. Les deseamos, pueden ver la movilización policíaca. Se han quedado algunas patrullas en estos momentos resguardando. Entró en una van igual de la policía procesal de Quintana Roo. Se quedaron otras tres unidades más que están prácticamente vigilando. Lo están movilizando como si fuera realmente un gran capo de la inseguridad. Y yo creo que el despliegue de fuerza pública pareciera que sí es un poquito exagerado para el tipo de personaje que es. Estamos hablando de un hombre de menos de una estatura baja, disminuido ya por la edad como se le vio. Y pues lo movilizan en un fuerte convoy como si fuera un narcotraficante. Y es un caso bastante escandaloso para la nación, para la prensa nacional. Y hoy se llega a la primera etapa de lo legal en cuanto a que enfrentara a las autoridades por el delito de tortura. Del cual lo está acusando la periodista Lidia Cacho. Y pues como sabemos por fuentes de los abogados hasta el momento sabemos que están analizando cuál va a ser realmente el método de todo este de esta movilización. Más bien de todo este tema legal. Miren esa es la camioneta en la que llegó y se está retirando la camioneta de la policía procesal. Está ya saliendo. Solamente vino a dejarlo. Están solicitando aquí el paso porque ya se van. Solamente vinieron a dejarlo para su proceso. Están, por cierto, la audiencia es privada. La audiencia privada no está permitiendo el paso a la prensa. Pero nosotros, bueno, vamos a seguir. Vamos a esperar. Al parecer había intención de la defensa de dar una declaración con relación a la detención del exmandatario poblano. Mientras tanto seguimos. Fuentes para ustedes desde acá, desde Cancún, Quintana Roo, Periódico Central y Página Negra. Muchas gracias a la gente que está conectada. Y ahorita nos vemos en unos minutos. Vamos a estar transmitiendo en vivo seguramente con Viridiana Lozano y Leonardo Cabrera más sobre este tema. Gracias. Gracias.